Los católicos celebran en Jerusalén el Domingo de Gloria, con el que culminan las festividades de Semana Santa, mientras la región vive un repunte de tensión que se fragó con nuevos choques entre palestinos y policía israelí en la explanada de la mezquita de la ciudad considerada santa por las tres religiones monoteístas. A primera hora, religiosos y peregrinos recorrían las calles de la ciudad vieja de Jerusalén para dirigirse hacia la Basílica del Santo Sepulcro, lugar más sagrado del cristianismo y punto neurálgico de la Pascua, donde la tradición sitúa la sepultura de Jesús. El repiqueteo de las campanas se mezclaba con la joya y devoción de cientos de fieles que se juntaron en torno al edículo, estructura que protege la tumba de Jesucristo, según la tradición cristiana, para conmemorar su resurrección tras ser crucificado. En la misa había gran número de peregrinos venidos de todas partes del mundo expresamente para Semana Santa, aunque solo eran cientos y no los miles que solía haber en épocas previas al coronavirus. Los salmos de los monjes franciscanos se solapaban este domingo con los ritos greco-ortodoxos, coctos o armenios, con calendario distinto al católico, y que hoy arrancaron su Semana Santa con el Domingo de Ramos, por lo que se vieron palmas en las pequeñas salas del Santo Sepulcro junto a la Misa de la Resurrección Católica.